Allá está Jaco, adaptándose a su nuevo barrio, al nuevo parque, marcando territorio el bandido. Tiene que adaptarse mi perrito, porque ha estado muy triste cuando llegó, oliéndolo todo, yendo para todos lados. En la otra casa que teníamos, teníamos un patio, y ahora acá no, entonces tenemos que sacarlo más seguido. ¡Yaco! 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 No me oye. Bueno, pues acá, miren, estoy viendo desde la ventana de una de las habitaciones. Ay, perdón. Allá, ese allá es un chino grandazo. También sé que hay un chino, es que es súper grande. Sí. Cuando hemos venido con mi esposo en el camino, hemos visto. Y bueno, me parece que, me parece que tiene un segundo piso, o no sé si es otra tienda. Pero, cuando vinimos a comprar, mi esposo y yo, ¡guau! Nos salió caro. Tuvimos que comprar una camita a Yaco. Una camita nueva, sus platos que nos hemos olvidado de traer, chicos. No, no, no sé, mi esposo se olvidó. Porque le dije, yo ya estaba en el coche con Yaco, para que no se pongan nerviosos y no dejar a Yaco solo en el coche. Y le dije, mi esposo, trae sus platos. Y cuando vino, trajo un montón de cosas que faltaban traer y no había traído sus platos. Así que tuvimos que venir a comprar. ¡Uy, qué frío, chicos! Voy a cerrar la ventana. Bueno, chicos, ya les iré mostrando poco a poco mi nuevo barrio. Y, a ver, aconsejenme ustedes qué puedo hacer yo para que mi Yaco, mi perro, se adapte más al nuevo hogar. Después de la mudanza larga que hemos tenido. ¿Vale? A ver, chicos, ¿qué me aconsejan?